Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Chicos, me disculpo nuevamente, esto lo estaré diciendo por varios videos hasta que lo arregle creo yo Bueno, siempre que lo recuerde Si ven en mi video que de vez en cuando salen muchas imágenes mías Así como de menos de un segundo o algo así Salen una tras otra, una tras otra en varias escenas Disculpenme en esos problemas, es un error de YouTube porque ya he revisado todos mis videos Todas las ediciones, todo, todo Y no encuentro ese problema Ese problema solo lo puedo visualizar en los videos subidos en YouTube Cuando miro el archivo original de mi video no tiene ese problema Así que el problema se hace cuando subo a YouTube por alguna razón desconocida Así que disculpenme, voy a tratar de arreglarlo Ahora si comencemos con el video Hubo un tiempo donde yo estaba subiendo alguno que otro No, no tanto, pero subí algunos juegos que se llamaban .io Y yo iba a subir más, pero la verdad no sé por qué hasta ahora no lo había hecho Pero ya, hoy es el día que voy a subir otro El cual va a ser agar.io Vamos a ver que tal, así que... Ok, acá puedo ver, está la pantalla de inicio A ver, aquí es Nick Supongo que acá tengo que escribir mi nombre A ver, Cheo Power Supongo que sí Le damos play Vamos a darle play de una vez Ok, ok, esperen, ¿qué es esto? Esto va a ser Ok, ok, yo soy esta pelotita Y creo que me toca comer las demás pelotitas Son las de mi color, no sé Ok, ¿cuál es mi adjetivo real? Ok, acá puedo ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, ¿qué pasa si lo toco? Ok 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 Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Food, Inter, comida 24 Vamos a pasar el tiempo Compila de 6 Agarra de continuar Vamos a volver a jugar A ver Creo que el objetivo es comer Y comer, y comer, y comer Y creo que... Ah, sí, miren, miren, miren Creo que esos son otros jugadores, chicos Creo que esos son otros jugadores Y, ah, yo tengo que comer O sea, supongo que mientras voy comiendo Voy creciendo A lo que no sé es si tengo que comer Ah, cualquier cosa O sea, digamos, cualquier color Me da miedo intentar comer una de estas grandes O sea, yo no sé de ese tamaño No sé qué pueda sucederme Pero creo que no podría comérmela Lo voy a intentar, lo voy a intentar No importa Yolo Ok, no sucedió nada No sucedió nada más Ok, ya estoy en el puesto 57 53 Vamos a intentar Llegar alto Vamos a intentar llegar alto Y comer jugadores Ese es nuestro objetivo en la vida Ok Ok, ellos son más grandes que yo Así que supongo que no me los puedo comer Ah, se llama GameCover O sea, que, que, que Corre Cheo Corre Cheo Crece Crece Crece, por favor Cheo Había dos personas que se llamaban igual Wow, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó aquí? No entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo ¿Qué sucedió? Oh, esta persona me está comiendo ¿Por qué? ¿Por qué soy tanto? ¿Por qué me dividé? Me dividé Me dividé Me dividé Ok, no entiendo No entiendo Ok, ok ¿Por qué estas personas? No entiendo ¿Por qué? Ah, creo que no puedo tocar Esas cosas Creo que esas cosas No, 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 no No entiendo, no entiendo No estoy entendiendo ¿Cómo ellos hacen eso? Wow, ese es súper gigante Wow, hey No me comas, no me comas ¿Cómo se divide? Estuve a punto de ser devorado Varias veces ¿Qué problema cuando uno no sabe jugar? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se dividen así? Eso es un modo free for all Está en el modo Barres Royales A ver, vamos a ver ¿Qué es el modo Barres Royales? Equipo y experimentar Vamos a hacer Barres Royales Supongo que es el que sobreviva Ok, no entro a nadie En Barres Royales Así que voy a seguir free for all Lamentablemente no entro a nadie Ok, en este sí Soy el puesto 118 Y estas personas son enormes Oigan, nadie le haga daño A esta pobre pulga Déjeme crecer Déjeme crecer Ok, ok Este cuadro es muy pequeño Este cuadro es muy pequeño A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Me coman todo esto Ok, ¿está? Quiero comer a esa persona Me lo quiero comer Me lo quiero comer ¿Qué pasa? ¿Lo puedo comer? Ven, 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 ven Ok, olvidenlo Olvidenlo No lo voy a hacer Ok, a este A el maní me lo voy a comer Me voy a comer ¡Oh, no! No, no, no Hay personas demasiado gigantes acá Ok, ok Ese fue el que me comió hace rato ¿Cómo se dividen así? ¿Cómo haces? Ok, no comprendo No comprendo ¿Cómo es que se dividen así? ¡Oh, por Dios! Ese sí es ser grande ¡Ese sí es ser grande! Él sí sabe cómo crecer Él sí sabe cómo crecer Ok, chicos Acá vamos a ver claramente Cómo dice Mueve tu rato Para controlar tu célula Presiona espacio Para separarte Y W para Sacar segura masa Así que Ok, esta vez estoy creciendo Bastante bien Porque nadie me está molestando Pero estoy seguro Que me voy a encontrar Con un gigante Y esta persona Me va a devorar al instante Entonces tengo que tener cuidado Ven, ahí hay Ya hay los grandes Arriba Ok, tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Y tengo que seguir comiendo Ya mi puntuación es 151 Es la mejor que iba Me dividí sin querer Ok, no me voy a ir tranquilo Hasta quedar en el top 10 Yo quiero salir en el top 10 Es todo lo que quiero Salir en el top 10 Y yo sería la persona Más feliz del mundo Así que Vamos a intentar Voy en el puesto 61 Siempre que llego Como al puesto 50 y tanto A 40 y algo Me comen Eso no es justo Ok, ya me encontré una persona Que me viene a comer Porque yo nunca me los puedo comer O sea Ellos me comen a mí Pero yo nunca me los puedo comer a ellos Siempre encuentro a alguien Que quizás me pueda comer Y nunca puedo A ver, te como Te como Si veis Si veis como no me los puedo comer Ok Ok, olvídalo Lo mejor es mantener mi distancia ¡Wow! Miren que hace tamaño Ese debe ser el puesto número uno Eso es una atrocidad O sea Todo el que se le acerque Está frito No hay nadie Que pueda dominarlo Ok ¿Pero qué es esto? ¿Cuántos gigantes? Me he metido en medio De todos los gigantes Todos le estamos huyendo A ese gigantón Ese es el problema Todos le estamos huyendo Al gigante gigante Así que Por eso todos Se estaban juntando Así al mismo lado Ahora sí me voy a ir a la derecha Porque todos están huyendo Así a la izquierda De hecho ya me estoy haciendo grandecito Ya me estoy haciendo grandecito Esta Ya me siento grande No, no tanto No tan grande Como para Para comerme A alguien más grande que yo Todavía no puedo Todavía no puedo Todavía no soy tan grande Ok, ok Ya me estoy encontrando Con personas muy grandes Ok, aquí me está molestando Me está molestando Porque no me deja Llegar A estar en el top O sea Está imposible A quedar en el top Ok Y he vuelto a ser grande He vuelto a ser Más o menos grande Ahí está Me comí por fin una persona Me comí por fin una persona Me comí por fin una persona Eso me hizo agrandar muchísimo Eso ayudaba bastante Si la comerá este otro Pero está imposible No llego ahí No importa Lo dejaré escapar Lo dejaré escapar Por su propio pie Ok, ya estoy bastante grandecito Aunque aún no me voy a poder enfrentar Miren, miren, miren Esa Es gigantesco Sería bueno poderme comer a todos esos Ah Se los devoró Se los devoró Como si fueran nada Soy el puesto 22 Soy el puesto 22 Chicos Si se puede Si se puede Vamos, vamos Vamos a intentar ser El puesto más allá Ok Esa difícil Porque siempre me terminan comiendo Estoy al puesto 12 Estoy al puesto 12 Estoy casi entrando Estoy casi entrando 13 horas 13 horas No me estuve en el puesto No me troble en 14 No, no sigan troleándome Están todos los grandes Están todos los grandes No, por favor Seré comido Seré comido Lo sé Si voy hacia abajo Me van a comer Si voy hacia arriba También Si voy a donde sea que vaya Me van a comer Me escape Me escape Me escape Sigo estando en el puesto Diciado Por Dios Esa cosa creció Pero No sé qué hacer No sé qué hacer Cómo esa cosa creció tanto Ahí está Me comí algo Me comí algo Me comí Me comí Una parte De alguien grande Solo fue una partecita Ok Y ese y yo estamos del mismo tamaño No creo que haya mucha diferencia Si me lo trato de comer Ok Mi posición más alta fue 12 Ah No lo logro estar más allá No logro No lo logro Este juego está muy difícil chicos Parece sencillo Pero no Las personas son muy profesionales acá Ok Me comí esos 12 Me comí a ellos dos Pero Estoy seguro que ahora me lo van a comer a mí Es lo normal Es lo típico Cuando hago algo bien Me come Así que Ya Esta sí es la última Porque Aquí cuenca uno Por nada Siempre me están comiendo Ok Que me lo poco Que me lo poco Que me lo poco Que me lo poco Esta persona ahora me quiere comer a mí No No es justo No es justo Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo me come Vamos a ver cómo me come Ok Ok Ya me estoy haciendo grande Ya me estoy haciendo grande Poco a poco Me voy de nuevo Volviendo de mi tamaño Así que Vamos a ver cómo hace para comerme Ok Ok Si me va a poder comer Si me va a poder comer Al menos que Dios me vuelva a unir Si me vuelvo a unir No me va a poder comer Vamos Únete Únete Cheo Ya se rindió Ya se rindió Porque Poco a poco Me voy a unir O sea Dentro de algún momento No sé cuándo Me voy a lograr unir Me voy a ser grande De nuevo Y ahí está ¿Ven? Ya soy más grande Que esa persona Ok Ahí comí bastante Ahí comí bastante ¿Vieron? Vieron Me comí bastantito ahí A ver Si puedo continuar así Comiendo más Sería perfecto Ok Pero no me puedo arriesgar Porque ven Ese tal Patrick Que está siguiendo Me los talones Ok Patrick No sigas Patrick Lo voy a comer Yo más bien Ok Ok Y eso fue mal Eso fue mal Eso fue muy mal Eso fue muy mal Me va a terminar comiendo Me va a terminar comiendo Siempre me come Ya no es la primera vez Que esta persona Me come O sea Él siempre me come Le juro Que tiene algo conmigo Pero bueno Vieron Vieron así como funciona Nunca logré entrar en el top 10 No sé qué no más que quede Fue el 12 Está muy difícil el juego Hay personas Como él Tal Patrick Que Creo que juegan esto Muchísimo Y Te come siempre Te come siempre Me ha comido Digamos que si jugué 6 veces Me comió 4 de las veces Problema Problema Pero nada Está bueno el juego Solo que es muy difícil Muy complicado Si es que quieres llegar al top 10 Pero si solo quieres pasar un buen rato La verdad Todo está perfecto Ahí ya saben Que tienes que presionar espacio Para separarse Y comerse a las demás personas Porque pasaron de 600 puntos La única forma Comiéndote personas Para poder crecer Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse y canales Que me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chau 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 ¡Gracias!